Es un mundo de diversión, donde hay risas, magia y ilusión. Hola amiguitos, yojo, yojo, chico, chica, ñanga, ñanga, chilingo, lingó. Eso, ¿cómo están mis amiguitos? Consejito, consejito, consejito. Este consejito es un consejito bien padre que se los voy a dar precisamente a todos los papis. Entonces, papis y mamis, es muy importante educar con el ejemplo. El ejemplo que les demos nosotros a nuestros hijos, pues es el ejemplo que ellos van a llevar a cabo. Porque muchas veces les decimos a los niños, no tome refresco negro porque te hace muy mal. Y resulta que los papás en la comida, pues están tomando el refresco negro. Entonces, no están educando con el ejemplo. O les dicen a los niños, no andes diciendo mentiras porque las mentiras son muy malas. Y de repente llega alguien a buscar a tu papá o tu mamá y el mismo papá te dice, dile que no estoy. Y entonces estamos predicando con precisamente, no con el ejemplo. Este es el consejito de tu amigo Tito. Hoy es un día muy especial para todos los niños del mundo. Viva los niños, viva las niñas, grandes y pequeños, son héroes del futuro. Viva los niños, viva las niñas, que canten con nosotros las voces del amor. Que canten todos los niños con mucha felicidad, porque queremos verlos alegres de verdad. Queremos que estén contentos todos los niños del mundo. Que siempre tengan cariño y buena educación, ¡sí! Viva los niños, viva las niñas, grandes y pequeños, son héroes del futuro. Viva los niños, viva las niñas, que canten con nosotros las voces del amor. Hoy es día de los niños, de los niños del mundo, pero vamos a cuidarlos todos los días del año. Hoy es día de los niños, de los chiquitos y grandes, recuerden todos los padres, de darles mucho amor. Viva los niños, viva los niños, viva las niñas, grandes y pequeños, son héroes del futuro. Viva los niños, viva las niñas, que canten con nosotros las voces del amor. Que canten con nosotros las voces del amor. ¡Felicidades a todos los niños del mundo! ¡Felicidades a todos los niños del mundo! ¡Ay, qué padre, nos estamos divirtiendo! Oigan, pues en este programa especial del Día del Niño, yo dije, quiero invitar a unos niños, principalmente esos niños que traen el talento en la sangre, el arte que les brota y les sale. Y hoy la nueva generación Campa, estuvieron con nosotros hace como un año y medio. Y hoy nos acompañan nuevamente aquí en Saltillo, vienen directamente desde Monterrey. Y voy a pedir un aplauso fuerte, fanfarias, gritos y todo lo que ustedes quieran, porque hoy nos acompaña Alfie y Anthony Campa. ¡Hola! ¡Alvin y Anthony! ¿Cómo están? No, pues muy bien, muy contentos de estar aquí con todos los niños aquí en Saltillo, celebrando el Día del Niño. ¡Uy! ¿Cómo les fue? Platíquenme qué ha sido de su vida, muchachos. Pues nada, hemos estado trabajando. ¿Sí? En circo, en piñatas, en todas partes. Sí. ¡Qué bueno! En funerales también. En funeral. Hemos estado trabajando por Paraguay, por México, Estados Unidos, Jamaica. Por chatita marido. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaros! ¡Qué enjundia! Oye, no, 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 estos muchachos están tremendos, ¿eh? La vez pasada que estuvieron con nosotros, si ustedes se acuerdan, traían la marimba, las campanitas, ¿qué más traían? Malabares. Los malabares, que van a ser también ahorita malabares, ¿verdad? Oigan, oigan, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si, este, primero mándenle saludos a todos los niños que están viéndonos a través de Canal 5. Díganle saludos, saludos, saludos. ¡Saludos, saludos! Bueno, yo los voy a dejar porque ellos traen una, van a empezar con una rutina bien... Perrón. Bien matona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, los dejo con Alfie y Anthony Campa y diviértanse. ¡Feliz Día del Niño! Bueno, Alfie, saluda al público, por favor. Hola. No. Hola. No, 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 diles cosas dulces. Ah, chicles, cacahuates, paletas. No, 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 écheles flores. Ah, el tempazúchil, el girasol. Flores, que los prendan. No, a ver, diles cosas que le dieron al corazón. El colesterol, el... No, 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 no. Mira, no me estás entendiendo. Yo saludo y tú repites, ¿ok? All right. Niños y niñas. Ey, repite. ¿Qué fue eso? Mejor es a la charra. No, 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 no. A lo que me refiero es que vas a decir lo mismo que diga yo, ¿ok? All right. Bueno, pon mucha atención en lo que te vaya a decir, ¿eh? Bueno, pon mucha atención en lo que te vaya a decir, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, me estás arremedando. Ah, me estás arremedando. Ah, me estás vacilando. Ah, me estás vacilando. Pareces gallina. Pareces marrano. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? Ah, sigues de terco. Sigues de puerco. Ey. Ey. Otro rinolaringólogo. Otro rinolaringólogo. Otro rinolaringología. Otro rinolaringología. Parangotirimícuaro. Parangotirimícuaro. Ah, coca, la mendola, la chito, la me. Ah, coca, la mendola, la chito, la me. Di, 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 di. No, no. Corre la perra de parra. Suble la perra de peña. Peña le pegó con palo de perra de perra de parra. Si perra de parra no hubiera subido la perra de peña. Peña no hubiera pegado con palo de perra de perra de parra. Brum, 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 brum. ¿Qué fue eso? Lo mismo, pero más rápido. No, no. ¿Qué? ¿Cómo miro? ¿Qué miras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy artista o qué? Sí, sí. Sí, mira, por las manos así. Sí. ¿Los pies así? Sí. Y camínalo, ya, camínalo. Ya es la hora de irse a dormir con mi colchón. No, 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 no. Tú no te quedas. ¿Tú también se les en un comercial? ¿En cuál? Párate aquí. Sí. Brinca de un lado al otro. Sí. Me toca sobre, me toca sobre. Ah, no, no, ¿qué te pasa? Ah, pero espérate. Ya me acordé de ti. ¿Sí? Sales en otro comercial. Sí. Sí, mira, todos decimos, vuelta. No, 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 no. Ah, no, espérate, perdóname por confundirte. No, sí, ya sé, ya te reconocí, ya sé quién eres. ¿Ah, sí? Otra vez le decimos todos, vuelta, vuelta. Vean, el doctor Simi. Pero al menos yo tengo pompis. Ah, sí, ¿por qué? Porque tú tienes pompis de Kung Fu. Ay, sí, ya. No, 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 se te confunden con la espalda. Ah, sí, pues tú tienes pompis de burro. De plancha. Sí, pues tú tienes pompis de tarea de Kinder. De tarea de Kinder. Dos planas y mal hechas. Ah, sí, pues tú tienes pompis de panda. De tarea de panda. En peligro de extinción. Ah, sí, pues tú tienes pompis de ovni. ¿De ovni? De pasión que existen, pero nadie las ha visto. Ah, sí. Pues tú tienes pompis de iguana. Las iguanas no tienen pompis. Tú tampoco. ¡El aplauso fuerte! Oye, ¿en qué estudio? ¿Dónde está el público del estudio? El aplauso fuerte para Alfie y Anthony Campa. Bueno, muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a prepararnos con los siguientes números. Nosotros nos vamos a seguir con más diversión en el show de Duglín y Tito. Y regresamos. Vamos a empezar a hablar de los animalitos. ¿Tú sabes cómo hace? Dime cómo hace Tito el patito. Dime cómo hace allá en su laguito. Cuá, 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 cuá. Dime cómo hace Quica la vaquita. Dime cómo hace allá en su granjita. Mu, 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 mu. Llevamos dos. Empieza a cantar. Dime cuántos chewy问os. Todos están de animalismo. Llevamos dos. Aquí va el tercero. Dime cómo hace coche el cochinito. Dime cómo hace allá en su ranchito. Coy coi 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 coi, coi 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 coi, coi 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 Cannes Dime cómo hace Lola a la paloma, dime cómo hace arriba de la loma Cucurrucucucu Cucurrucucu, cucurrucucucu Dime cómo hace Anita la ranita Dime cómo hace Allá en su charquita Croa, croa, croa Croa, croa, croa Croa, croa, croa Croa, croa, croa Dime cómo hace China la gallina Dime cómo hace Atrás de la cocina Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co ¿Cuántos son? No, hombre No, no A ver, ahí va el último Dime cuántos son de total Dime cómo hace Rito el pajarito Dime cómo hace Allá en su nidito ¿Cuántos fueron? Claro que fueron siete ¡Órale! ¡Órale! No hay que rayar Sus libros Ni sus Este Ni sus libretas Y todo Con otras cosas Que no sean Los correspondientes A las tareas O a lo que Las maestras les digan Porque los útiles Escolares Les pueden servir El próximo año A sus hermanitos O a alguien O a alguien Que se los donen Y si van todos rayados Pues van a dar Muy mal aspecto ¿Eh? Acuérdense amiguitos Eso habla De la cultura Que tenemos Los niños Es muy importante No rayar Sus útiles Escolares Este fue el consejito De tu amigo Tito El mundo de diversión Donde risas Magia Y ilusión Así es el mundo De vivir Su alegría No tiene fin